Llegué el lunes en la noche a Lima y ha sido pues todo muy mágico, muy especial y para mí es un placer visitar Perú. ¿Cómo fue el recibimiento en el aeropuerto? Fue fantástico, no me lo esperaba, fue completamente inesperado porque el vuelo llegó ya avanzada la noche y yo sí sabía que teníamos un club de fans aquí en Perú, pero pensé que cada una tenía sus actividades, sus compromisos. ¿Siempre le cantas al amor? La mayoría de las veces sí, al amor en todas sus facetas, al amor entre seres humanos, al amor entre, por ejemplo, a la familia, al amor a la mujer que te gusta, el desamor que es otra faceta del amor. En fin, yo creo que es una gama infinita lo que te ofrece el amor para escribir. Cuéntame, ayer te presentaste en un programa que aquí es muy conocido, muy visto, combate. ¿Cómo te fue el día de ayer? Bastante bien, bastante bien. Me recibieron muy bien ahí en el canal y tuve chance de conocer también a varios de los participantes que fueron muy amables conmigo. La asistencia al club de fans y el apoyo de las personas que están ahí también fue valioso para mí. Te puedo decir que comenzaste con el pie derecho. Amén. Aunque soy zurdo pateando, pero empezamos con el pie derecho, claro que sí. Quizás te llevo la propuesta de ser uno de los participantes también en combate. A un venezolano ya le fue bien, ¿por qué no te iría bien a ti? Bueno, quién sabe. Sería interesante, pero sí tenemos otros compromisos ahorita. El disco sale en octubre. Ahorita estamos enfocados 100% en ese proyecto musical. No creo que tenga la disposición para un programa como combate que merece estar ahí el 100% de tu atención. ¿Qué tal mi gente? Soy Víctor Drija y los invito a todos los que están surfeando por trome.p Que nos vean esta noche en Hard Rock Café a las 8 de la noche. Vamos a estar compartiendo música desde Venezuela. Los espero, los quiero mucho y muchísimas gracias. Aunque lo intentara, yo te lo aseguro, que de ti no me voy a olvidar. Gritaré tu nombre y que me escuche el mundo, yo de ti no me voy a olvidar.